¿Cómo están mi gente? Aquí nos encontramos en los estudios de Jan, Coast City, para que vean Coast City, lo máximo, y un saludo para todos los fans que nos siguen. Nos preguntan la gente, ¿cómo fue esta experiencia haciendo este video? O sea, ¿cómo surgió la idea? Yo personalmente me involucré mucho en crear este concepto, es una cosa espectacular para mí, una bendición. ¿Cómo te sentiste Jan? Nosotros, Tony y yo, somos personas artistas que nos encanta siempre tener las dos manos y los dos pies metidos en todo lo que hacemos. Es la primera vez que grabamos un music video, en realidad. O sea, un video musical, no un video en vivo, como estamos acostumbrados. Y fueron dos días larguísimos. Thank you, Ball and Chain, KD8. Y quiero agradecer a Shaira por estar en este video. Tremenda belleza de Nicaragua y Canadá, karateka de Black belt. So, Shaira, thank you so much for being a part of this video. Gracias, Jan, por… Fue un trabajo difícil para mí, trabajar con Shaira. La verdad que nos emocionamos mucho, porque fue lo máximo. La próxima será mi turno. La verdad que nos emocionamos mucho. Sé que ha sido un placer trabajar con Jaira y Piloto en este tema. El compositor de muchos éxitos dentro de la salsa, No me acostumbro. Elberto Santa Rosa, Perdóname. Luis Enrique, Yo no sé mañana. Tito en Nieves, Fabricando Fantasías. Y un infinito de temas. O sea, es increíble. Y me dijo, no podemos hacer una canción como lo que yo he escrito para cualquier otro artista que le he escrito. O sea, tiene que ser algo para ustedes y lo tenemos que crear juntos. O sea, yo no lo puedo hacer solo porque ustedes tienen un sonido muy especial y particular. Porque cuando tú me besas, cuando tú me besas, me enamoro más, me enamoro más. Para mí era una sesión de aprendizaje para mí, porque yo estaba sentado ahí y escuchaba las historias, historias, ideas y comiaba la guitarra y los acordes y unos acordes bien bonitos, chéveres. Y comenzaba a cantar una melodía. José, no estamos ni pensando en salsa. O sea, no estábamos en el tumbao. A mí me llegó a una era tipo Earth, Wind & Fire con esa melodía. Y fue súper chévere. Él fue súper sencillo, con su guitarrita, a la vieja escuela. Y eso me encantó. Y así fue que pasó. Aquí mismito, en este estudio, se creó este tema. Es siempre un reto, o sea, es un challenge trabajar con jam porque, o sea, el tipo no tiene límite en la voz. Entonces hay muchas posibilidades. Y traer este influencia de lo que es pop, el sol, el funk, el rock hacia lo que es la salsa y los diferentes estilos de salsa que existen en nuestra música, ¿no? Porque claro que tenemos la influencia de Nueva York, Puerto Rico. Es una fusión, una fusión con una raíz salsera. Sí. Yo sé que te vuelves loca cuando tú sientes la conga. I fucked out the lyrics. Damn, it's hard being a God, too. See, I like to make mistakes, too. I like to make mistakes, too. You know what I'm saying? Nosotros teníamos la guía con la guitarra, la voz de Jan, chévere. Y como que se quedó ahí como dos meses. O sea, yo me acuerdo, loco, de verdad, soñé como que estaba haciendo el arreglo. Y ese fue el día de que yo me levanté y dije, wow, ¿qué pasó con este tema? De verdad. Comencé a hacer la onda en la canción, el arreglo. Yo me acuerdo cuando lo terminé, estuve súper emocionado y te lo mandé. Yo me acuerdo que te mandaste una foto de tu brazo. Sí. Yo decía, ¿qué es el tipo que está haciendo, loco? Y me decían, no, que tengo goosebumps. Y yo decía, oh, shit. Yo me lo sentí. Yo lo escuché y un punch, o sea, cuando escuchas ese tema, es una energía de arriba a abajo y si no te paras a bailar y a gozarla, o sea, eres un robot o estás muerto porque es imposible. Yo lo sé, brother. Yo pongo mi corazón, alma y vida a todo proyecto que haga. ¿Quién mejor hacer esto con grandes talentos como tú? Te agradezco full y gracias a toda la gente, de verdad. No, man, para mí es un honor estar haciendo música contigo, mi hermano. Full, full. Éxitos total, ya saben. Me enamoro más de ti, la primera de muchas. Ahí viene mi gente. Get ready. Cuando tú bailas, como tú bailas, me enamoro más. Y con esa miradita bonita, me enamoro más. Ponte jibarita, jibarita. Yo soy de la misma ilita. Tú sabes dónde está el sabor. Lo tienes, tú lo tengo, yo. Let's go. Mira. Mira, cálculo, área donde vende.